Bueno, en este video les voy a indicar sobre la nube de Risco, el Risco Club. Tienen que buscar en Google el link que diga Risco Installer. Y una vez que abran esa página, van a llegar a esta pantalla. Si es que no tienen una cuenta de instalador en Risco Installer, deben inscribirse, haciendo el proceso. Bueno, aquí en esta pestaña, yo ya lo tengo hecho, así que voy a ingresar mis credenciales y voy a acceder a mi cuenta de instalador. En la cuenta de instalador ustedes pueden agregar, a través de esta pestaña que dice Añadir Sitios, pueden agregar sus instalaciones o sus sitios. Que han creado para sus clientes. Si yo pongo clic aquí, hoy pues me piden hacer un proceso para crear un nuevo sitio o una nueva instalación, como prefieran llamarlo. En este caso yo ya tengo creado mi sitio, que lo he llamado Prueba Cloud Light Seas. Voy a abrirlo y aquí me dice, obtengo toda la información de mi cuenta. Mi panel está en línea, como ustedes le ven, la luz verde. Mis servicios en la nube están habilitados. Entonces, puedo hacer, desde esta cuenta de instalador, para este caso, para este ejemplo, vamos a hacer un mantenimiento remoto de mi panel de alarma. Aquí me dice, mantenimiento remoto, vamos a darle clic aquí. Y aquí nos dice que ejecute un mantenimiento remoto. Aquí le vamos a poner que ejecutar ahora. Y aquí tenemos un mensaje que nos dice que la ejecución está pendiente. Vamos a esperar unos segundos, unos minutos. Aquí nos dice que la ejecución manual está pendiente. Tenemos que esperar a que se complete. Para verificar la información respecto de nuestro sistema de alarmas. Como ustedes ven, aquí tengo de otra prueba que hice un informe de instalador y un informe de usuario. Obviamente, el informe de instalador lo necesita quien hizo el trabajo de colocar los equipos para conocer los problemas técnicos que pueden solucionarse con una visita personal o quizás algún soporte telefónico. Y la información o el informe generado para el usuario es la que yo le entrego al cliente referente a algunas fallas que pueda tener su sistema para que él, como usuario final, las pueda corregir. Vamos a esperar a que terminen esa ejecución para poder abrir los archivos y que ustedes puedan visualizar qué información es la que se detallen los mismos. Bueno, aquí ya tenemos el informe completo. Vamos a seleccionar nuestro informe. Vamos a darle en acciones. Vamos a dar la opción de descargar. Vamos a decir que nos envíe tanto el de instalador y el del usuario. Vamos a dar la opción de descargar. Ahí ya se nos descargó. Aquí tenemos nuestros archivos. Vamos a abrir el de instalador. Vamos a dar la opción de descargar. Bien. Aquí tenemos nuestro informe de la cuenta Prueba Cloud olarak CIS. Aquí tenemos nuestro informe de la cuenta Prueba Cloud Ahí nos indica la alimentación del sistema, que está correcta, la batería correcta. Tampé de sirena correcto, tampé de panel. Dice que tenemos un fallo en RTC. Resumen del estado del sistema, nos dice que fallo. No tenemos algo que corregir ahí. Posiblemente tenemos programado algo sobre comunicación por línea telefónica o activado el comunicador para estación de monitoreo. Ahí nos dice la última vez que fue armado el sistema, el estado de las zonas, cómo están configuradas. Y como ustedes ven, es un informe bastante útil, al menos de primera mano, para conocer algún problema evidente que como instalador pueda yo identificar. Y de ser necesario, pues informar a mi cliente sobre alguna corrección que se debe ejecutar ya en el sitio de la instalación. Ahora vamos a revisar el informe del usuario final. En este informe del usuario, igual nos detalla la información de red del sistema, la alimentación, nos dice el estado de la energía eléctrica de la batería, las pruebas sobre los tampers. Y aquí nos vuelve a salir como usuario que tenemos un fallo en RTC. Y obviamente en el canal de comunicación, lo que nos genera un panel con fallo. Entonces, como tenemos los mismos fallos en la parte de programación o de instalador, tenemos que corregir esos detalles en la configuración del equipo. A menos en este momento que no se está utilizando el panel para estación de monitoreo, debemos eliminar esas opciones para eliminar esos fallos. Pero lo importante es contar con esta herramienta, que es muy útil para quienes trabajan o para quienes decidan incorporar a sus ofertas de instalación. La marca, las marcas que venden RISCO. En este caso, Lysis. Lysis 2, que es este modelo. Ahora hay el modelo Lysis Plus. Y próximamente sé que va a salir al mercado un sistema completamente inalámbrico que se va a llamar Lysis Air. Espero que les sea útil este video. Yo soy un código de número. En el primer número TShadio y Pí pointer 다른KnDR en ese momento. Un código del hanno…